Algún tiempo después de los acontecimientos de la primera película, Mavis y Johnny finalmente se casan, con la aprobación del padre de ella, el conde Drácula. Un año después de la boda, Mavis le revela a Drácula que está embarazada y más tarde da a luz a un bebé a quien la pareja llama Dennis, apodado Denisovich, por Drácula. A medida que se acerca el quinto cumpleaños de Dennis, aún no le han crecido los colmillos y Drac se preocupa de que su nieto no pueda obtener poderes de vampiro. Al notar los peligros potenciales que su hijo podría enfrentar viviendo en Transilvania, Mavis comienza a considerar mudarse a la ciudad natal de Johnny en Santa Cruz, California, para blindarle a Dennis una infancia más, normal, para gran desaprobación de Drácula. Drácula le dice a Johnny, quien tampoco quiere irse del hotel, que lleve a Mavis a California para visitar a sus padres, Mickey y Linda, pero que se asegure de mantenerla distraída para que no se mueva, dejando a Drácula para cuidar a Dennis. Convencido de que Dennis es un colmillo tardío, Drácula recluta a sus amigos Frank, Wayne, Griffin, Murray y Blabby para ayudar a entrenar a Dennis para convertirse en un monstruo, pero cada intento que algunos de ellos intentan falla. Drácula y la pandilla luego van al campamento Winepakaka, el campamento de verano de la infancia de Drácula, solo para escabullirse después de que Drácula descubre que el campamento se ha vuelto mucho más seguro y amigable para los niños. Drácula intenta arrojar a Dennis desde una torre alta e inestable para presionar la transformación del niño en un murciélago, pero no se transforma y Drácula vuela y lo rescata en el último segundo. Luego, Frank termina aflojando la torre y ésta se derrumba sobre la fogata prendiendo fuego tanto a la torre como a un Frank que grita mientras corre por todos los edificios, prendiendo fuego a todo el campamento. Mientras tanto, en California, Mavis disfruta explorando el mundo más humano. Cuando la pareja llega a la casa de Mickey y Linda, Linda intenta sin éxito hacer que Mavis se sienta más cómoda cubriendo su habitación con espeluznantes decoraciones de Halloween e invitando a otras parejas de monstruos y humanos a su casa. Sintiéndose como una extraña, Mavis se retira al techo y Johnny le dice que si permanecen juntos, Dennis vivirá normalmente y la convence de que se quede en el hotel. Sin embargo, Johnny descubre un video de Dennis cayendo que fue filmado por los campistas y él y una Mavis furiosa regresan a Transilvania con Drácula y sus amigos llegando al hotel al mismo tiempo. Mavis se enfrenta a su padre por poner a Dennis en grave peligro y no dejar que los humanos entren en su corazón, mostrándole un video de remezcla pop que los campistas hicieron de la caída de Dennis de la torre y Drácula discutiendo con el personal. Mavis dice que se mudarán del hotel después de la fiesta de cumpleaños de Dennis. La noche antes de la fiesta, Drácula recibe a la familia de Johnny y descubre que Mavis invitó a su padre Vlad. Como Vlad odia más a los humanos que él, Drácula le dice a Johnny que haga que su familia se disfrace de monstruos. Al día siguiente, Vlad llega con su monstruoso sirviente con forma de murciélago vela y conoce a Dennis por primera vez. Creyendo que el miedo hará que le brouten los colmillos a Dennis, Vlad posee a un artista de teatro, llamado Brandon, vestido como el monstruo de televisión favorito de Dennis, Kaki, para asustarlo. Pero Drácula protege a su asustado nieto en el último momento, rompiendo el control de Vlad sobre el artista. Mavis cree erróneamente que Drácula fue responsable de la artimaña y mientras la familia discute sobre si Dennis puede o no ser feliz en California, un Dennis lleno de culpa huye del hotel y entra al bosque con la hija de Wayne y Wanda, Winnie, de quien está enamorado mutuamente. Irritado con Vlad, Johnny y su familia se exponen, y un iracundo Vlad reprende a Drácula por aceptar humanos. Al enterarse de que Dennis es humano, Bella lo ataca a él y a Winnie en su casa del árbol y lo secuestra. Cuando Bella hiere a Winnie y amenaza con destruir el hotel, la ira de Dennis hace que le crezcan instantáneamente los colmillos y desarrolle sus habilidades de vampiro, y golpea a Bella. Un furioso pero derrotado Bella llama a sus secuaces murciélagos gigantes, pero Drácula, Johnny, Mavis, Dennis y el resto de los monstruos se unen para derrotar a los secuaces de Bella y ahuyentarlos, mientras que Bella es encogido por Vlad, quien ha sido conquistado por la afirmación de Drácula de que los humanos ahora coexisten pacíficamente. Con Dennis finalmente aceptando sus habilidades de vampiro, Johnny y Mavis deciden continuar criándolo en Transilvania y reanudan la fiesta con sus amigos y familiares.